Por ejemplo, él vivía cosas... ¡Qué hermoso! Con alguien que hablaba inglés y era como... Quería a un chico y yo... Hola a todos, bienvenidos a Café con... Mi nombre es Sara. Mi nombre es Estefany y hoy queremos platicarles un poco de lo que es vivir en comunidad. La verdad, vivir en comunidad es la locura más divertida, pero es todo un reto. Porque imagínate, un cuarto con 12 personas, costumbres diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes. Imagínate, solamente el ejemplo de alguien se acuesta temprano, otros no se acuestan temprano. A uno le gusta poner música a todo volumen y a otros no. Por ejemplo, a Sara le gusta bañarse y tardar horas. Y en comunidad no se puede. ¿Verdad, Sara? Sí, de hecho, no manches, en la cruzada es que vivimos juntas como un mes y medio y con un equipo de 12 personas. Y hubo un momento que estuvimos en un lugar que no había mucha agua. Se nos fue el agua como por tres días. Y cuando había agua, teníamos que cuidarla. Y los baños eran de cinco minutos. Y tanto, tanto que buscamos una canción que durara cinco minutos y la repetíamos hasta que todos los dos se nos bañamos. Y así era la manera de cuidar el agua. ¿Quién sigue? El que sigue. Y teníamos así una lista porque el tiempo estaba contado, porque teníamos que salir a hacer actividades. Pero era muy, muy divertido, la verdad. Pero también era como muy desafiante, porque también aprendes como a madurar en áreas que ni tú sabías que te molestaban. Un ejemplo como para nosotros es que éramos un equipo de 12 personas. Eran como cinco de Colombia, era una mexicana, tres estadounidenses o cuatro, pero dos de ellas con raíces latinas y otra chica de Canadá con raíces indígenas. Entonces, era toda una mezcla. Y sí, a veces es difícil con una idea o tratar de hacer algo. Pero lo más padre y lo más bonito fue que siempre cuando nos juntábamos, sí era como familia. A pesar de que mitad del equipo no se entendían los idiomas y así. Pero buscamos el modo. Y en serio, la gente afuera nos admiraban y nos decían, la unidad que tienen es algo único. O sea, ¿cómo le hicieron? Y simplemente fue como, pues no, nos llevamos, nos respetamos, nos amamos. Cuando sí tienen que hablar las cosas, se hablan. Y lo demás es disfrutar, abrazar lo que tenemos. Yo no hablo nada, nada de inglés. Y era como, quería hablar con alguien que hablaba de inglés. Y era como, quería un chico y iba. Pero era tan divertido. Y de verdad aprendí a comunicarme haciendo señas. Quería algo y ahí andaba como, así. Y era tan loco, pero muy, muy divertido. Sí, yo creo que, que más allá de solo ver lo que puede ser difícil, es ver también lo que uno gana al final. Porque terminando, cuando volvimos y ya fue la hora de despedida, para nosotros fue muy difícil. Hubo muchas lágrimas. Y reconocer que ahora teníamos relaciones, amistades que sobrepasaban fronteras y cosas así. Y ahora tenemos familia en todos esos lugares que mencioné. Y ese es el punto de encontrar amistades que se hacen lazos eternos. Y que amas por siempre y son personas que se vuelven parte de ti. Sí, porque viven tantas experiencias, pero que transforma tu vida y la de ellos. Sí, si no, mira Fanny, me está persiguiendo. Es hora de que no me puedo separar de ellos. Bueno chicos, nos divertimos mucho el poder compartir con ustedes hoy y hablar un poco de lo que es esta locura de vivir en comunidad. Pero ahora queremos escuchar de ustedes si tienen algún consejo o alguna experiencia propia de vivir en comunidad. Déjenos un comentario y no se pierdan el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!